Los dueños de la calle, esta vuelta es de 30 burros garantizados 500 de los grandes emprendados valorados, monto a 4 de los míos Los más atrevidos de cascos volados, la vida es como un juego Pero aquí el que no se arriesga nunca gana, por mí que pase lo que pase Aquí no podemos fallar, no quiero que el palo se crache Hoy es el gran palo, es el último que damos y nos quitamos Hoy ganamos, sí o sí, hay que pagar, dale, pa' invertir El gran palo, es el último que damos y nos quitamos Hoy ganamos, sí o sí, hay que pagar, dale, pa' invertir Llevaba tiempo planeando el palo del dominicano, quería hacerlo bien cabrón O sea, yo mismo hice el plano, un T5 del combo que todos fueran los hermanos Yo mismo me aseguré que los cinco metieran más Nos reunimos por un mes, viendo como todos se ven Afuera se quedaban, voy, pa' dentro nos íbamos tres Los escáner preparados, que el domi es bien avisado Siempre anda ready, siempre está pendiente pa' todos lados Nos vamos bien preparados, dos con palo y tres con corta Toc' pendiente a los vecinos, que no salga ningún chota Ya sabemos que hay que entrar a las seis de la mañana Todo el mundo bien concentrado, o sea, cero marihuana Dos carros, uno frío y otro tan hombre del diablo Uno lo parquea más afuera, el otro al frente hay que parquearlo Se va la doña con los nenes, después sale a trabajar Y en ese mismo momento es que los vamos a pegar Vamos, vamos allá, el tipo está saliendo ahí Mira, ahí está el domi, ahí está el domi cabrón Oye, todo el mundo pongo hace guantes, todo el mundo pongo hace guantes Vamos a asegurar este malo, oye, vamos a hacer las cosas bien Dios quiera que todo nos salga como los dañamos Pero si las cosas salen mal, de pasar así, que no haya huella de nadie aquí, puñeta Vamos a hacer las cosas como profesionales, como siempre trabajamos nosotros Oye, voy a decir algo, cabrones En trabajo hay medio millo En prenda hay medio millo más Vamos pa' allá adentro Y si las cosas no son así, cuando salgamos, cogemos y matamos también a quien nos dio el pan Hombre, nos vamos pa' allá adentro, que hoy es el día de nosotros Se acabó la pobreza, puñeta Especio sin puñeta y me enviajé sin pasaporte Y brinqué por encima del counter a los transportes Saqué la cuarenta de forma violenta Se la puso en la noca pa' que el cabrón la sienta Los burros y las prendas y no te pongas cómico La pesta mierda se regó como un peo atómico No podía creer lo que acababa de encontrar La vivía en tantos burros que ni se podían contar Al cachín, a mis problemas le pongo fin Cuando le ponga las manos al botín Me fijo bien Y estaba el hijo apuntándome como un macho Y me dijo Que licita mi viejo hija de puta Me cago en tu marita, un maldijo Placa, 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 placa La vista se me nubla, ya no veo nada Hoy es el gran valor Es el último que damos y nos quitamos Oh, hoy ganamos C&T Hay que pagar, dale y pa' invertir El gran valor Es el último que damos y nos quitamos Oh, hoy ganamos C&T Hay que pagar, dale y pa' invertir El hijo y todo mi cabrón este Le dio un tiro al Pola Con un sucio Magnum y se lo dio en la chola Pero fijándome bien, el tiro fue como rosao Pola, habla cabrón, no te me quedes callado Gallo, tenemos que ganar Yo no me voy a rendir Si entramos tres pa' acá adentro Tres vamos a salir Pola, confía en mí De aquí yo no me voy sin ti Al hijo el don y ese cabrón Uno en el casco le metí Cirilo, tú coge el botín Y no te dejes tirar ni un peso Que de aquí salimos aquí Vamos con Carmen en el expreso Yo me encargo del Pola Y lo monto en el carro del frente Tranquilo con Carmona Que ya yo estoy consciente No te fuese por hablar Que ya estamos en el carro Ya salimos de este palo O sea que ya estamos Llamamos a la tipa de la casa Que me traiga el enfermero Y vamos directo pa' allá Pa' curar al Pola primero Llegamos, baja el brother Bájamelo con cuidado Que esté hoy segura Si o si ya no somos pelados Oye, vamos pa' allá adentro como si nada Coge los bultos Cirilo Yo estoy cargando al Pola El Pola ya está lo más bien Pola, háblame, háblame, Pola Quiero escucharte De la agua mansa que me libre Dios Que de la brava me libro yo, coñeta Está bien, déjame a Pola ahí con el enfermero Vamos a poner los bultos ahí Nadie va a tocar na' Oye, aquí todos somos hermanos Aquí nadie se desconfía de nadie Pero vamos a esperar que Pola Esté en sus cinco sentidos Pa' contar todo esto Oye, Pola Buenas noticias Somos millonarios Se juntaron los dueños de esta pindea Polacán La motherfucking leyenda, el Polacán Cirilo, el Sacamostro Pacho, el Antifueca Estos los dueños de la calle Con humildad y respeto Yo uní, boom, boom Un saludo a todos esos títeres, bebo Que se la buscan en la brea, bebo Tú sabes Vamos a brincar que vamos pa' adentro Alcaedas sin call for day Limitless entertainment Hoy ganamos sí o sí, bebo Los Alcaedas Dímelo, yo vi Por siempre